bienvenida a la navidad con el auspicio de pica miraflores ecuador si café gold el café como te gusta navidad ambienza de la casa dama y chocolate macormick ecuador gran dual el brindis de las grandes y felices ocasiones farmacias mediciti te lo lleva tips bambú vive la esencia de la navidad y porque cocinar es simple con watson bienvenida a la navidad y agárrate obviamente agarra tomara jaime que es nuestra invitada también en esta bienvenida a la navidad mayrita tú como siempre espampanante y divina has llegado acá obviamente como tú eres mira los víctor yo no viene con brillería yo no viene con nada bien un vestido pero qué hermosa qué guapa que está ahora un gusto y un placer poder estar en esta fecha tan importante tan bonita y en una entrevista de verdad no con el corazón con el corazón ahora quiero decirte que tú eres la persona que mejor ha cocinado de todos los que han estado en mi cocina mayra nunca me olvido verdad titular y eso que la lasaña para mí es fácil como crees que tengo enamorado al hombre de tu raja no es que las personas creen que porque soy un poco machona soy polémica soy no sé cocinarnos y me gusta cocinar no me gusta lavar los platos pero cocinar si me gusta oye una mujer con un carácter tan fuerte como el tuyo la gente dice por qué perdona cachos porque no fueron cada día a la vena por favor que llegue así café por favor que esto es con un cafecito porque no fueron cachos porque él tiene su versión me la dijo yo se lo creo muy bien así es te da la gana de creerlo y eso sabes que tú estás acá en esta navidad con nosotros porque ha resaltado tu familia y has querido realmente continuar con un hogar que tu hijo lo merece mayra si dicen dicen que en las redes sociales leo de todo me dicen cómo puede pensar primero en ella y no en su hijo al contrario pienso en mi hijo cada paso que yo doy es pensando en él cada cosa que yo hago es pensando en él creo que en el momento en el que él nació el 26 de septiembre del 2021 me cambió la vida me cambió la vida para bien yo ya pienso antes de actuar si es verdad obviamente la esencia la voy a perder la esencia no la voy a perder pero todo lo que hago es en pro a poder ser una buena mamá y que en un futuro a mi hijo no tenga que señalar me ya bueno no te va a señalar porque tú eres una mujer serie en verdad o sea en general pero el hecho de que tú quieras que tu matrimonio continúe más allá de lo que diga la gente es que la gente no está en el hogar o sea lo que pasa en mi hogar es de david matías y mío y no le incumbe a nadie todo puede todo el mundo puede tener una percepción de lo que crea que pasa me dicen sí que la vida falsa que es una apariencia es que no sé qué que sólo no en mi casa yo río yo paso todo el día con mi hijo david está conmigo cuando no está en la casa está trabajando todo el tiempo es videollamada que hace el bebé estamos en esto entonces lo que pasa en mi casa lo que ha mantenido por ti no 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 el trabaja él trabaja hoy qué rico si café nena qué rico un cafecito es que esto sin café le doy la vuelta a la taza porque tú te das la vuelta por lo general no depende de dónde y cuándo pero sí créanme que la gente habla mucho y yo me quedo con lo que dice que nunca lo ha dado el de atrás ella dice que se lo va a poner en pompo para cuando se case ya se va a casar espero que lo entregues hay que entrevistar a robert después del matrimonio si es verdad que cumplió ella siempre dijo eso o sea cuando trabajábamos juntas ella decía no yo que le llevo al hombre con el que yo me case bueno ahora te vas a casar espero que te pongas el pompito bonito y lo entregues y tú lo has entregado hay situaciones en las que amerita por ejemplo no 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 este yo creo que tú lo das cuando cuando sientes que hay amor y eso no no que no vea nunca a mí esta entrevista ay amorcito bueno pero en verdad este año ha sido como escribiría caótico 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 no pero es que ha sido un año desde que empezó o sea yo sabía que al regresar a farándula me iba a traer esto me iba a traer estar metida en polémica me iba a traer estar involucrada en pitos en peleas yo siempre he dicho que cuando uno dice la verdad porque no es ser vulgar no es ser peliona es cuando uno dice la verdad cuando uno dice lo que piensa y lo saca y no concuerdan las demás personas con tu punto de vista se crea un caos entonces yo siempre voy a mantener mi postura en todo lo que diga siempre nunca me voy a retractar si en algún momento siento que si me excedo y le falta el respeto a alguien pues voy a pedir disculpas porque soy un ser humano pero nunca me voy a retractar de lo que diga porque lo que yo piense es lo que yo piense y cada quien es libre de pensar realmente patente de corso del canal como para que tú digas lo que quieres o sea yo creo que andrés se ha portado excelente guillermo también me han dado la oportunidad de ser yo no me limitan pero te regresaste te acuerdas claro fui y regresé cuando salí obviamente si hubo esta de que yo salí porque porque me había ido al al programa de invitada o sea falta tú o sea tú eres agárrate tú y tabata dicen dicen eso dicen muchas personas eso pero sabes que yo siento que en el equipo que tenemos ahora también es muy lindo porque están las opiniones de soraya que es una mujer a la que admiro bastante pero pero chorradita está como invitada de vez en cuando no no ahorita está está al pie no sé cuánto tiempo y espero tenerlo yo espero que esté bastante tiempo porque porque es una mujer bastante inteligente al momento de emitir un comentario y yo siempre le digo a david o sea ella lo manda ella lo dice y dice su punto de vista pero como lo dice de una forma tan bonita tan coherente tan pacífica tú dices pero ella es tan respetuosa yo quiero ser como ella realmente yo sí yo le digo a mi compañera todo el tiempo yo le admiro eso le digo no tienes el pito tú tienes el pito de silvana hermana si tú hablas alto que queremos saberlo si me dicen en los comentarios que dicen últimamente es que se me brota la vena yo no me había dado cuenta el otro día me puse a ver no ya está por aquí está se me brota la vena cuando hablo es que me apasiona y que me decidió que tenía mal que tenía mal bajo a veces las luces del canal no les favorece mucho pues que no le dices a andrés que ponga un beauty light como yo tengo eso es imposible que salga fea imposible está muy alto porque me maquillé sólo por la entrevista yo sé que tú eres cara lavada porque es la cara hermosa ahora perdona este maillén sí o sea yo no tengo nada en contra de ella lo dije le mandé un mensaje la pelea no no la pelea fue de ella yo le escribí por interno yo le dije yo me mantengo en mi postura le digo pero si te falta el respeto te pido disculpas ya si te falta no te pido perdón vaya vamos la única forma que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decida volver pero los pollitos dicen no eso no es navidad cuáles de navidad cuáles de navidad mi es que concuerda con la navidad todo alguien pegó el vidrio y tú te saltaste que los temblores si soy nerviosa ansiosa nerviosa o sea si soy bastante acelerada no pero sabes que como yo le escribí le escribí por interno en muchos me decían pero porque no le respondiste como le respondes a tal o cual porque yo respeto yo soy una persona no le tengo miedo le tengo respeto para mí es una señora si todos comemos mayor que tú claro por supuesto entonces por eso hay el respeto no sé pero a mí mi mamita me enseñó a respetar a las personas mayores y obviamente la respeto porque sí o sea es una dama sí 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 dijo una mala palabra yo entiendo que fue por la calentura del momento cuando le escribí no hubo la apertura necesaria porque si sentí que ella estaba como que un poquito reacia a escuchar entonces yo le dije yo no tengo intención de pelear contigo yo quiero hablar podemos hablar bueno escribimos y ya yo creo que yo ella me dijo yo en algún momento me dice en algún momento te defendí le digo gracias no lo sabía entonces nada y bien otro día que había dado otra entrevista y dijo que yo le parece una chica muy linda que ya que ahí había quedado pero que si a ella le daba si ya la tocaban y iba a responder en todo caso no es miedo porque le dije te escribo no por miedo te escribo por respeto entonces cada quien puede tomarlo como le dé la gana yo realmente considero que la respeto en algún momento la conocí en ecuavisa y no y no quería que haya este malentendido porque yo no tengo nada en contra de ella mi opinión fue respecto a lo que ella pensó o dijo no respecto a ella entonces ya claro ahora año caótico porque ha sido un año caótico porque me he metido en pito tras pito tras pito tras pito pero sólo por eso por si o sea yo creo que este no no es un malentendido pero a ver pero borraste las fotos y por eso tuvimos un malentendido por no por un problema personal no no fue por nadie por nadie de verdad que no fue por nadie fue un problema personal que tuvimos este yo le he dicho a él que o sea creo que una relación tiene que haber respeto entonces por eso cuando la gente me dice hay perdón este es cacho que no sé qué no sé cuánto yo por menos he tomado decisiones cortantes hasta con david mira por menos mira una mujer sabe cuando lo ponemos así es tú te sientes cachuga no entonces no me importa lo que diga la gente y realmente si por menos tuvimos un inconveniente que es menos likes o alguna chica si a una persona que no conocía que no tenía que no la seguía que no nada pero una persona le había dado un like ya y un like fue el detonante de una de un de un inconveniente como relación ya entonces pero que es que lo que hace que lo barajas claro entonces like sí porque no me parece la no sé no la conocía una modelo del exterior ya para el exterior y pero es que para por eso yo no sigo a nadie no tiene cristiano ronaldo no sigue no sabes que no 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 de verdad o sea sí sigo pero puedo seguir por ejemplo hay un actor brasilero que me parece súper lindo por una serie si le ha dado like entonces pero es un actor que nadie nunca me va a poner bola en su vida si a mí le da like a salma hayet por ejemplo que le encanta salma hayet entonces no era internacional si era internacional pero no tenía tantos seguidores y es nacional era de internacional pero que no tenía muchos seguidores entonces si es accesible como me explico ya por eso yo sentí una falta de respeto entonces pero por menos yo he tomado decisiones determinantes porque yo soy así esa es mi forma de ser y si él quiere estar conmigo así como yo a él lo respeto por ejemplo a él no le gusta que me ponga cierta ropa a él no le gusta por ejemplo en serio pero no le gusta con este escote más que me va a ser un problema pero ya me he puesto este vestido por eso me lo volví a poner pero no yo creo que en una relación yo creo que en una relación en una relación ambos tenemos que saber qué límites tenemos porque no es que ser mandarina es que ser que tienes que respetar tu pareja si a tu pareja no le gusta cierta cosa entonces tú tienes que respetar la que manda en la casa o sea él tiene un genio horroroso no es buenísimo no 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 él es lindo afuera ya estamos hablando de que el problema de él es demasiado bueno es bueno es bueno no es buen trabajador es buen trabajador él sabe ser complaciente con la gente donde trabaja es que la gente muy complaciente está jodida pero está jodida está jodida porque siempre te van a cargar hay un dicho como mojo en marea o sea es que es verdad o sea yo le digo que hay hay que poner límites porque para mí él es un hombre muy talentoso que vale mucho entonces si tú te regalas a la primera entonces la gente no va a valorarte y eso pasa con muchas personas o sea cuando este tú tienes una necesidad que sí obviamente el factor económico influye tú por el factor económico a veces haces o flexible en ciertos temas entonces la gente abusa pero para mí es un hombre demasiado talentoso entonces yo de verdad era si yo lo admiro mucho para mí es un hombre muy inteligente muy talentoso entonces yo sí quisiera en algún momento de su vida que él tenga la oportunidad de algo grande porque yo siento que él como que un presentador de un programa me explico el que no tiene muchísimo más serio y de verdad no es cuando y cuando yo empecé en esto de la farándula y todo nos propusieron a los dos al mismo tiempo ya él estaba en un programa como de bromas y todo eso y a mí me metieron en farándula entonces yo sí le dije yo soy bueno yo me gradué de actriz y directora escénica yo me rijo un guión ya o sea que tú me hagas fluir es bastante difícil o sea como que yo suelte las palabras sí sé conversar tampoco soy un ignorante de conversar pero sí sí ignoró muchas cosas entonces él me decía mira bueno esto lo de aquí la porque ella tenía cancha él fue reportero de rts fue reportero en en belén entonces ha hecho muchas muchas cosas te digo yo sí si tú lo conoces y te pones a escucharlo hablar es una persona bastante bueno pero yo también estoy con lo que abierta con la cantidad de talento que tú tienes en 2015 hiciste pepa en los hijos de don juan a ver actúa como pepa a ver cómo era pepa dame una actuación de pepa ajá a ver cómo la pepa actitud de pepa si ves que tenía es que era 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 emo andaba con arma era como que era la novia de urrutia y sólo como rutia era como que el personaje de urrutia pero cómo era que le así como que no me acuerdo te lo prometo que no me acuerdo es el personaje en la cabeza pero no me acuerdo de lo que es de lola ella no la hechicera lola ajá este por ejemplo cómo eras porque tú eres que no me conectó el tecno cubieras sí sí para que para mí sí sí yo no sé bailar y no sé cantar entonces mi personaje ya anunciaron era cantante y bailarina porque pertenecemos un grupo ya comer en la que se desharon pero era cual era lo que se me lloro echa y chocolate pero como que todo el charo una vez yo llegaron corazón valiente como era no puede ser que no nos acordemos porque tengo el corazón valiente voy a quererte voy a quererte pero ya pero escúchame era difícil para mí entonces cuando un día entra el director que fue una anécdota que jamás la voy a olvidar entra el director y yo era la más puntual la más responsable yo era la primera sentadita ahí esperando que nos toque grabar pero yo era burrísima para los pasos para cantar también pero esto lo hiciste bien ya te salió pero escúchame entonces coge y entra el director y se para frente a mí y vio que yo no de pio con bola en los pasos de baile y me dice usted qué hace aquí y quién es el director para cuando ya a peque peque andino perdón para que eso es peque andino peque andino entonces se me se me para y me dice eso y yo lo creo mirando y le digo este como que quedó aquí y me dice no baila no canta usted está buscando una actriz no una cantante una bailarina porque realmente yo entré a la novela porque hicieron un reality en contacto buscando a la quinta de charon esa fue el reality esto no llegaste a la quinta de charla porque te quedaste el hecho no no gané en el reality en contacto lo gané y pertenecía a la novela en el momento en el que pertenecía a la novela nunca imaginé que iba a cantar a bailar toda la toda la novela pero no sabía o sea no era necesario de cantar y bailes y en lo necesario porque somos yo cada rato todas las grabaciones eran haciendo nosotros pasos de baile y yo era la más descoordinada mío a ti te costaba más obvio optó un día el director el director este henry henry venezolano no no henry gaspar creo que era el apellido optó realmente por mover la cámara y no sacarme sacarme solo un brazo porque realmente yo no daba y estaba con maffer pérez maffer pérez a ver la primera temporada fue maffer este este janán a nombre la llanara de llanara peralta y la pérez las cuatro pero las cuatro chicas guapísimas y no se peleaban no no para nada imagínate esos egos no 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 yo soy mira yo soy de las personas súper relajadas en el momento si tú estás al lado mío y tú quieres brillar te quieres lucir luz yo soy superior creo que la gente sabe quién soy yo y con eso me basta yo no necesito estar queriendo llamar en esta pelea no quieres estar no no yo no 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 es de verdad yo si tú quieres hablar cantar pararte desnudarte a lo yeras para de todas ellas sí súper bien el segundo la segunda temporada nos tocó en cambio con angie este macías creo que es el apellido y kimberly jaramillo ya que la una es esmeraldeña que tiene un bosarrón y kimberly también que tenía un bozar dios que yo como encajo ahí pero si teníamos un tema donde cada uno teníamos un estrope y a mí me pusieron auto tú me auto tú me dices una memoria tan corto no sabes que olvidate que después después de dar a luz me dijeron que se me muera en neuronas yo creo que es verdad después de dar a luz me he olvidado muchas cosas el papel de soy la amo de casa cómo era soy la esa sí me acuerdo esperate cómo era qué horrible qué horrible de verdad así era mi personaje te lo prometo andaba con unos chocitos chiquititos y decía tipo cococha tipo cococha más o menos era un papel de paloma valiente entre familias paloma era como medio montullada ella era de personalidad dura mi papá era Héctor sí Héctor Garzón ajá yo era la ruda de la vez yo tenía un equipo de fútbol ah no te creo o sea y cuantos papeles es el que más te ha gustado cuál me ha gustado más ay a ver cuál me ha gustado más creo que me gustó mucho el papel que yo hice en resaca que fue online que fue para el ITV me gustó mucho ah eso no lo tengo aquí no fue coprotagónico como Miguel Avilés pero era además era protagónica aquí era coprotagónica claro y era una chica de pueblo que se enamora entonces fue como que viví toda la historia porque el personaje fue desde el principio a fin entonces fue como que me encariñé con el personaje ¿y te besabas? sí claro me besaba por supuesto que me besaba no en todos me he besado por ejemplo en Sharon no besé en los hijos de Don Juan sí besé en Tres familias sí besé ¿cuál más no besé? amo de casa tampoco solo eran piquitos con Danilo pero no eran besos, besos apasionados ¿con qué Danilo? Danilo, no, Danilo Estés porque ese si lo destrampo Danilo Estés Danilo Estés Danilo Estés que era mi pareja pero no eran solo piquitos no era de hecho hasta nos íbamos a casar y todo pero no era no había besos apasionados porque era una comedia ¿y escenas de sexo nunca has hecho? nunca ¿te gustaría? no o sea no, cero no ¿y con lengua el beso? sí ha pasado sí ha sucedido sí te ha metido la lengua si amerita, si lo pide el dirección pero si no pero no tienen que porque Scarlett y Yule cuando los entrevisté no ¿por qué con lengua? no, la lengua no tiene que existir por supuesto a mí me pasó en algún momento por ejemplo anécdotas ¿quién te metió la lengua? es, ay amiga, sí, amiga tú que estás planificando con tu esposo tener la casa de tus sueños para darles ese hogar que tanto quieren a tus hijos esta es tu oportunidad para comprar tu casa porque viene equipada sí, como escuchaste con cocina, refrigeradora, aire acondicionado televisor, lavadora y más ahora tu casa la recibes completamente equipada así que visítanos en el kilómetro 25.5 de la Vía de la Costa o escríbenos al 0963077777 comparte grandes momentos en esta Navidad disfrutando sabores increíbles y tradiciones en familia miraflores, naturalidad sobre todo miren que rica mi crema batida sobre mi chocolatito caliente esto es un espectáculo señores miraflores, que tradición mi crema batida, miraflores llegó la Navidad a Farmacias Medicity a sus compras de todo lo que necesites y más a través de nuestros canales digitales y recibe increíbles beneficios en la época más linda del año aprovecha descuentos en productos de cuidado de la piel cuidado infantil dermocosmética, minimarket y mucho más en medicity.com.es llama al 1-863-3424 o escríbenos al 098-360-5347 así de fácil y rápido la magia de la Navidad en Medicity es mejor creo que Miguel en algún momento pero yo creo que si en algún momento si molestaba si le decía como que ya pero lávate la boca porque no soy tu novia como para que después aguantarte con el aliento no, pues que mira nosotros grabábamos y comíamos y después de comer entonces yo no voy a con cilantro aquí yo le digo odiosa con esto la verdad que si le digo odiosa con esto hasta ahora yo para besar a David me tengo que ir a lavar la boca me tengo una mentita o sea para besarlo en forma claro para el besito ole mi amor ya bueno pero para un beso y te das tu vida ese tipo de besos claro por supuesto si no hay beso no hay nada no hay nada claro yo creo que eso es lo principal ya sabes el amor todos los días Magrita si ahora no tanto antes más si ahora no tanto porque Matías duerme con nosotros entonces pero hoy no ahora nunca no si se busca la forma pero a veces si llegamos por ejemplo si se llega cansada si se llega cansada a mí también por ejemplo como te das cuenta hoy todavía está trabajando y ya es tardísimo y se fue a las 8 de la mañana entonces si hay momentos en los que sí y él se levanta a las 6 de entrenar entonces hay días en los que sí está bastante agotado pero ahí le ha servido llamada tú crees que está en el trabajo sí claro por ejemplo ahorita que yo llegaba él me estaba me dijo mi amor encontraste la dirección porque me perdí pues no me di una vuelta ¿cómo se hace para confiar en alguien que de repente puedes haber dudado que te haya faltado? mira yo soy una persona bastante directa yo soy una persona bastante directa yo en el momento en el que te digo se acabó se acabó yo creo que el amor todavía existe todavía por supuesto pero no suena fea todavía es que la gente cree que pasó algo entonces el amor está ahí el amor todavía existe el amor no se ha ido porque están los audios porque esos audios son los que frían todo o sea créeme que lo que diga la gente y la percepción que tengan ellos no me importa no me importa o sea nunca te peleaste en verdad con él sí me peleé pero antes de este caso antes de o sea pero con este caso nunca hubo peleada no no hubo peleada siempre estuve al lado de él siempre ¿por qué? porque fue algo mutuo fue un ataque a nuestra familia o sea no fuiste como el azúcar que de repente dijo no él me puso los cachos tatatatatata estaba allí tú nunca hiciste eso yo nunca voy a hablar mal del padre mío ya ok pero así tuvimos malos momentos la azúcar te cae mal tuvimos malos momentos la azúcar le cae mal tuvimos malos momentos no quiero hacer programa con la azúcar no haría nunca un programa con la azúcar son palabras salidas de la boca de María Laviteri pero en todo caso yo sí le dije yo sí le dije realmente no no mira yo hemos pasado una situación bastante fea como familia porque lo que pasó y el ataque mediático porque todo el mundo se metió a opinar todas las páginas de farándula y todos los programas empezaron a echar leña no fue un ataque hacia Mayra Jaime fue un ataque hacia la familia entonces en este momento yo jamás podría irme del lado de una persona que también fue atacada porque en el programa en el canal de él le dijeron o sea tú no puedes dar entrevistas porque podemos ponerte un visto rojo o sea porque él está trabajando para la municipalidad de Guayaquil entonces es una cosa totalmente apartada de la farándula claro no podía ni defenderse no podía hacer nada entonces yo cómo voy a abandonar a la persona a la que yo le creo a la persona a la que yo amo al padre de mi hijo en una situación en la que nos dos nos vemos victimizados y vulnerados claro ahora llegamos al año caótico ¿no? ¿fue por eso específicamente tu caos? sí por eso porque obviamente salí entre de agárrate escúchame pero tú crees que la gente que dijo esto quería protagonismo Ivy Queen ¿cómo se llama? Catherine Queen ¿cómo se llama? no sé qué no sé qué habrá querido la gente que habrá querido los medios ¿pero qué tú crees que quería? ¿cuál fue la intención? ¿por qué me miras así? ¿cuál fue la intención? ¿cuál fue la intención de las páginas? ¿que hay problemas de juicio? ¿ok? no, no ¿cuál fue la intención? porque si hay problemas de juicio ¿cuál fue la intención de las páginas de Parándola ni los programas? pero créeme que si la intención de la gente en general fue que David y yo nos separáramos pues estamos más felices que nunca ¡qué bonito! y van a pasar Navidad juntos por supuesto todavía a fin de año y hasta que Dios lo permita ¡ay qué linda! porque tampoco puedo decir no, nunca nos vamos a separar o nunca va a pasar nada porque no tenemos escrito el libro de nuestras vidas Dios lo escribe a diario claro, si Dios lo escribe a diario exactamente así es y puede que mañana pase algo que nos haga terminar no es que yo ponga las manos al fuego pero uno trabaja uno trabaja por tu futuro también por supuesto pero por supuesto entonces uno puede cambiar cosas así es en relación a cómo eres así es en relación a cómo te relacionas con Dios que es la verdadera batalla así es si Dios está con nosotros no nos falta nada así es así que yo creo que eso yo te admiro Mayrita porque realmente es muy bonito lo que tú has logrado a través de defender a tu familia por ejemplo en Navidad ¿qué van a hacer? ¿con tu familia? ¿con la de él? no sabemos porque estamos todavía en el limbo porque no sabemos si viene la mamá de David o no viene la mamá de David entonces es como turnar ¿dónde vive la mamá de David? en Estados Unidos ya con el hijo de David ¿con el hijo de David? ¿y la ex? ¿no? también ¿viven juntas? sí, claro lo que pasa es que la señora ayuda a cuidar al bebé porque obviamente como ella es madre soltera entonces la señora se hace cargo ¿quién es madre soltera? la ex de David la pregunta de Marielita entonces obviamente la mamá de David se fue a Estados Unidos pero no es madre soltera está divorciada claro pero o sea o nunca se casó con David o sea madre divorciada ya entonces el chiste madre sola madre sola bueno ya pero es que todas las que se separan a pesar de que tenga una buena remuneración de parte del papá del hijo dicen que son madres solteras pero no me parece no sé cómo se llama es que no me especifica no quiero ahondar en el tema lo único que sé es que la mamá de David vive allá es que tú no te llevas con ella sí me llevo con la señora por supuesto que sí por supuesto que sí la señora o sea ustedes son civilizados en ese aspecto este con la mamá de David con la mamá de David Agustín así se llama el hijo de David tampoco tengo ningún inconveniente ¿no te creo? no, 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 no yo he tenido al bebé en la casa que ha venido a Ecuador eres buena madrastra que Dios lo catalogue y que lo catalogue el bebé si el bebé me quiere es porque soy buena y si no me quisiera sí, tengo una buena relación con el niño o sea es el hermano de mi hijo jamás me podría aparte que me encantan los niños aparte jamás me podría en contra de una criatura que no tiene nada que ver o sea si existiera si existiera en el hipotético caso de que existiera un problema con la mamá es con la mamá no con la mamá ¿y le pasa la vida a ella? por supuesto sí, claro sí, claro pero tú eres la que maneja el billete no, no, no o sea yo manejo yo a mí me deposita en la cuenta que tenemos en conjunto pero sabemos que mes a mes se hace la transferencia ella firma los cheques no, no tenemos chequeras pero mes a mes se hace la transferencia obviamente a la mamá del bebé ah, o sea y tú le haces la transferencia sí, se la hacemos a alguna amiga o directamente a la mamá de David y la mamá de David le hace el paso a la otra persona entonces así o sea como sea pero siempre se le trata de hacer llegar lo que es menos en los tiempos que el niño está acá cuando el niño está acá en Ecuador y está con nosotros obviamente esos meses no se le pasa porque nosotros nos hacemos cargo de todo lo que pasa aquí claro eso le quedó claro todo en conjunto lo hacemos David y yo ya, ¿por qué? porque pagamos las cuentas juntos o sea es un conjunto yo creo que una relación a pesar de que no hayamos firmado un contrato de matrimonio es todo en conjunto ¿no? y así lo manejamos ah, claro ya, ahora no saben con quién va a pasar Navidad y con tu familia es que por eso digo o sea es que es fin de año y Navidad pues tenemos que turnarnos entonces no sabemos con cuál nos va a tocar cuándo porque no sabemos cuándo llega la señora entonces igual si viene el hijo de David por ejemplo asumo que quiere pasar la Navidad con la familia de David porque la Navidad es para niños y en mi familia no hay niños solo mi hermanito claro oye, ¿y tú crees que tu suegra te quiere más a ti o a ella? a quien quiera la verdad no me interesa yo que estoy con el hijo no con la señora la respeto muchísimo por supuesto que sí pero la relación es con su hijo no con ella no sé a quien quiera y ya es cuestión de ella yo tampoco puedo mandar en su corazón claro, claro pero ella tiene más relación con ella es que vive con ella por supuesto que sí la gente me escribe ay, pero o sea, el hecho de que vivas con alguien es por qué porque tiene una para mí es una responsabilidad para la señora por supuesto porque de ella se fue de Ecuador a Estados Unidos para poder ayudar a cuidar a su nieto y es algo que para mí es demasiado loable demasiado ella se fue especialmente para eso sí, por supuesto o sea que David es el hijito de ella es engreído sí David también se llama pues David Agustín ajá no, 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 no el bebé se llama David Agustín no, David tu esposo es el engreído de la mamá es que es el único hijo pues, son solo dos varón y niña y la, bueno niña, mi cuñada pero son dos pues y obviamente tú sabes que las mujeres siempre dicen que tienen su preferido que son los varones no sé porque yo solo tengo uno no, y viene otro no para andar, te ligaste no tengo la T tengo la T ¿ah, tienes la T? sí, tengo la T Dios mío bueno, pero ahí sí te cuidas ahí sí te cuidas perfectamente oye, tu parto fue una cosa seria ¿la qué? tu parto o sea, sí estuve todo un día ¿por qué? porque no salía pues ya, pero ¿por qué no salía? ¿qué problema tenías? porque, a ver a ver, me encantó tu historia tu historia es que tú no podías tener hijos no podía y de repente con David primer día saliste embarazada no primer día cuatro meses Mariela después me vas a chantar con la gente que dice que lo amarré queriéndome quedar embarazada eso dice la gente y fue al revés totalmente al revés porque él hasta la vez me dice yo quería un hijo contigo no sé quién me vio pero él siempre me repite yo quería un hijo contigo y yo le decía yo no puedo tener hijos yo no puedo tener hijos por eso él alega diciendo que yo le mentí pero no es mentira y no te cuidabas yo me paré a los 15 años de un quiste el ovario derecho el ovario era así de grande recubría mi ovario me tuvieron que raspar el ovario entonces al momento de raspar el doctor me dijo para tú tener hijos vas a tener que hacer un tratamiento llegó el señor cuatro meses después no, bueno, no cuatro meses cuatro meses después de que empecé a vivir con él cuatro meses que empecé a vivir con él que eran todos los días como usted dice santa devoción entonces después de los cuatro meses plaza embarazada y yo no me lo creía porque yo a mí el doctor me mintió y me dijo que tenía que hacer un tratamiento oye Mayrita pero cómo fue te enteraste cómo lloré full porque él se dio cuenta ¿cómo se dio cuenta? él estaba manejando y yo estaba aquí ¿verdad? íbamos así y yo como que me apesta tu perfume y él me queda mirando y me dice estás embarazada y le dije que eres loco y me dice estás embarazada y luego andas a hablar con enteras no puedo repetir lo que dije y él me dice estás mi amor te voy a comprar una prueba en el momento en el que él me dijo te voy a comprar una prueba y dije esta vaina es seria y de verdad no me la hice me dio miedo me la compró por ejemplo vamos a suponer que hoy día lunes llegó lunes en la noche no me lo hice lunes en la mañana martes en la mañana no me lo hice martes en la noche no me lo hice el miércoles teníamos una cita al dentista con el bebé con el hijo de David que estaba aquí y coge y vamos al dentista todo y ahí yo también dije como que algo me oye apesta de verdad tu perfume no lo soporto y me dice ya te hiciste la prueba no anda a hacerte la prueba subí al baño y la prueba oye dos segundos pues ni siquiera terminaba de hacer pis cuando ya se marcó la raya las dos rayas eso las dos rayas y yo y David sube después de como cinco minutos que yo seguía llorando en el baño te lo prometo no era dolor yo no sabía que hacer era una relación que sí era un chico que a mí me gustaba que ya le estaba tomando cariño pero eran cuatro meses o sea eran cuatro meses y él estaba casado en Estados Unidos por algo me explico estaba casado claro él estaba casado no tenía vida marital pero él estaba casado porque él quería irse a vivir a Estados Unidos con su hijo claro ya que es otra cosa que dice que yo me metí en la relación yo no me metí en la relación pero él sí estaba casado porque los papeles este como se llama ella se los iba a dar para que él pueda estar cerca de su hijo por eso la mamá también se fue a vivir a Estados Unidos o sea fue una cuestión todo por el bebé no te quieren ya entonces yo me tú llegaste a truncar todo pero no fue mi culpa así que me embarazó fue él bueno en conclusión yo cuando yo sí me puse a pensar pero obviamente soy probida ya jamás pensaría en algo en algo en eso sí estamos totalmente de acuerdo entonces soy una era bueno ya tengo 32 en ese momento tenía 29 años iba a tener chiquita pero ya había vivido yo sentía que ya había vivido todas las experiencias había estado en un reality había actuado había hecho esto lo de aquí lo de acá bueno yo dije si Dios me lo da en este momento que yo no me lo esperaba es por algo para mí mi hijo tiene un propósito en esta vida y lo mandó Dios y en 2021 en plena pandemia o sea saliendo de la pandemia fuerte entonces yo por eso te digo me puse a llorar y nada le dije a David y David me dice pero por qué por qué por qué te pones mal me dice si vamos a tener un hijo y empieza a saltar y que por aquí y por allá baja y se lo dice al bebé que estaba en Ecuador en ese momento uy Dios mío vas a ser hermano y el niño se queda en shock o sea no entendía vas a ser hermano pero bueno tuvimos al bebé todo este y ese día de parto fue terrible para ti horrible porque fue todo el día o sea yo entré ingresada a las 8 de la mañana y por qué tanto problema porque se supone que me iban a hacer parir normal ya a última hora me reventaron fuente pasó de todo y el niño no quiso salir me dijeron al final porque me tuvieron casi media hora pujando pues ya estaba abierta que todos los doctores ahí me decían puja mal estoy pujando no salía pero quedaste bien tenía un huesito del cocci tenía un huesito como que así para arriba ay 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 no era recto sino que era así y entonces la cabecita la cabecita así estás hecha la cabecita del bebé la cabecita del bebé se pegaba ahí se golpeaba y no salía te lo prometo no salía hasta que te hicieron cesárea hasta que dijeron yo ya pues ya toda abierta y se ingresó dilatando dilatando claro ingresé 10 centímetros claro me cogió mal la anestesia también y me decían no te muevas y yo acaso que yo me quiero mover era cosa horrible te dijeron la chimioca horrible después de dar a luz me meten a la cámara esto donde te meten pues no que te separan para que se te vaya la anestesia que no se quita etapa y yo temblaba y temblaba pero que así pasa a mí también me pasa horrible pero bueno como te digo yo lo único que decía bueno Dios si me quieres que me vaya en este momento no importa porque mi hijo nació sano o sea cuando mi hijo nació yo me pude como que quien dice ya dejarme dormir o desmayarme o lo que haya sido que me pasó pero en ese momento porque yo quería escuchar a mi hijo ¿y tu suegra vino al nacimiento? no no podía venir en ese momento todavía no tenía los papeles pero ya lo conoce recién llegó recién llegó vino este año este año sí sí este año vino lo conoció se fue hace como un par de meses este ¿y qué tal? mi hijo es una hermosura mi hijo es un amor de persona no sé si lo pueden ver pero mi hijo es una ya mi hijo lo vemos es una cosa tierna yo creo que obviamente es la abuelita pues es la mamá del papá entonces yo creo que el vínculo la sangre llama el bebé igual hace videollamada siempre con el hermanito y como la señora vive con el bebé ¿cuántos años tiene el hermanito mayor? siete ah ya ya está más grandecito claro por supuesto pero nació cuando tenía cinco pues no ¿quién le dio eso? ay bebé venga 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 ¿quién te dio eso? venga ¿quién te lo dio? la tía la tía vamos a darle tastaz a la tía igualito a David no me insulten por Dios santo Marielita Viteri por Dios santo que es igualito a David tú no hiciste nada esa noche ¿cómo? no, no, no ¿te acuerdas cuando lo hiciste? no el día exacto no es la de todos los días cada rato a ver pregunta aquí tengo hola diga la cámara ¿has perdonado a David en muchas ocasiones? este ¿sabes qué? yo creo que nos hemos perdonado mutuamente porque los dos tenemos un carácter bastante difícil en el momento de convivir hay muchas cosas que no le gustan de mí gracias ay gracias amor qué cosa más linda bueno hay muchas cosas que no le gusta de ti y a mí de él mientras hablamos con la mamá y a mí de él ya por acá esto de arriba no ya toma sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ya está ay Dios mío lo cuida Dios mío déjalo que sea no lo dejan ser niño él es niño con frutas con frutas quinoa sí así lo cuidas tú sí es el amor de mi vida ay ¿y cuándo le diste azúcar por primera vez? mi mamá ah no a ver cuéntame un día jugo de tomatillo ¿y tú? nunca le había dado solo le daba jugo de sandía jugo de naranja y las frutas como tal pero no con azúcar entonces un día vamos a comer y desde que probó ese bendito jugo de tomatillo jugo, 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 jugo ¿verdad? ¿te gusta el jugo? a ella le gustó las... oye, es gordito es hermoso sí, Dios mío el amor de mi vida y de tu mami sí es el amor por supuesto porque es el primer nieto y tuyo pues y el primer nieto y yo soy la hija mayor no, pero la engría es mi hermana pero es el primer nieto y quería varón mi mamá cuando fue la revelación de sexo ella quería que sea varón ella pidió a Dios ya está la mujer ya está cuándo claro, somos cinco mujeres en la familia cállate no, pues y todos son guapas como tu muerita todas son guapas ay, qué bebé y ha salido de quién mamá o papá o sea yo somos solo dos hermanas pero somos cinco mujeres primas en la familia ah, ok entonces por parte de o sea dicen que me parezco o la hermana de mi mamá ya por el tipo de mi mamá mi mamá es blanca pelo negro mi tía también pero ustedes son de la sierra o sea, mi abuelo pero nosotros somos de Guayaquil pero todo el mundo sí cree que somos o de Manaví o de la sierra mi familia viene de Cuenca pero somos de Guayaquil ah, son del Austro ajá ah, muy bien oiga, oiga, oiga voy a matar a la tía ¿por qué? a ver ¿qué juguetes querían? aquí tengo esta pregunta bonita del público ¿qué juguetes querían recibir cuando eran niños? yo ajá lo que nunca tuve ajá patines ¿patines? nunca tuve tuve monopatín tuve bicicleta ¿y por qué patines no? mi mami no me quiso comprar ¿y tu mamá ¿y tu mamá tenías posibilidades para comprarte todo? sí, mi papá trabajaba en la bahía pues ajá ¿era comerciante? claro, podías hasta sacarlo y por canje tomó un reloj o un patín pero no me quisieron comprar porque decían que yo era muy machona y era muy... ¿cierto es? era muy machona y era bastante extrovertida ya tenía miedo que me mate por ahí con los patines nunca me los compraron ya y bueno ¿y tuviste tu primer enamorado ¿a qué edad? a los... ¿ya que eres extrovertida? a los... 15, 16 ya Dios mío ¿ahí perdiste la virginidad? no no ah, ya esperaste claro después pero sí, este sí lo tuve sí lo tuve sí lo tuve peladita la verdad en el colegio pero mi papá no me dejaba salir a ningún lado a ningún lado iba a las visitas a la casa no sabes ahí pasó y se llamaba David no, no, no pero ahí se llamaba David mi primer nombre se llamaba David ah, no te creo mira que te han percibido los David no hay duda cómo, a ver este tema de la Navidad te estresa te estresa antes no me gustaba no antes yo decía que era una época de hipocresía donde todo el mundo se quiere llevar bien donde todo el mundo quiere dar la mejor cara porque esperan a Navidad si pueden durante el año pedirse disculpas si se lastimaron o hacer todo ese tipo de cosas y no esperar a la época que me parece realmente una hipocresía solo por una fecha bonita donde sí obviamente sabemos que es representación del nacimiento del niño Jesús pero por qué esperar esa fecha para pedir perdón total pero ahora que nació mi hijo sí siento que me gusta poner el árbol me gusta todo como el bebé oye ya para irnos a corte comercial no lo mostraba al bebé no no y ahora mira lo tenemos aquí mi bebé gracias por traerlo mi chiquito te vamos a regalar va donde sea conmigo de verdad ahora sí tú lo llevas también agárrate ahorita está yendo porque no tengo quien me lo cuide entonces ahora está yendo conmigo qué apetito el de tu hijo sí no me lo recuerdes que se está comiendo todo el cupcake saluda saluda ay amor y mira que lo que viene aquí mira lo que viene aquí quieres amorcito a ver yo te voy a dar ahí está amor mira mira rey mira esto tu hijo se llama Matías Matías Israel Lucas el otro Matías esto todos los evangelistas están aquí por favor es impresionante mira 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 Matías hasta donde voy ahí está ahí está ahí está mira mi pobre hijo tú eres de mi equipo amor abre la boca que te meto en la crema ya regresamos con más en Pica encontrar los juguetes favoritos de los más pequeños es ver sus deseos hechos acción aventura imaginación ternura momentos y emociones es ver sus deseos hechos navidad visita pica o triplele punto pica punto com y encuentra los juguetes más deseados y paga desde marzo y puedes diferir hasta 36 meses con tu club pica pica disfruta la vida la navidad es siempre una hermosa ocasión para levantar una copa y brindar por todos los buenos momentos que hemos vivido a lo largo del año hagamos este tradicional brindis con Grandubal el brindis de las grandes y felices ocasiones salud chicos siente la fragancia de navidad con bambú difusor de esencias esta vez trae dos fragancias de temporada christmas blossom para un ambiente dulce de flor de navidad y especias y let's celebrate para una noche elegante y de celebración bambú es la esencia de celebrar y esta es la parte que a mí más me gusta porque es la parte de que vamos a comer así que le pido por favor al chef y al chef como dice Luciana maría muy bien que maría maría corina maría corina maría corina que has hecho que rico estas costillas aparte de no todavía no oye espérate aquí hay presupuesto donde mariela no se otra y obviamente ay no quiero irlo con choclo a mi me invitaron a comer yo como claro tenemos que comer esto es para comer miren esta costilluta bueno chicas la verdad es que para mi un gusto el champán gran duval el brindis de las grandes felices ocasiones como sabías que me gusta el choclo está bien ay muy bien muy bien buena elección y la parte a Silvanita pues por Dios que se me hace guita la boca no quiero ya ni preguntarle nada a ver chicas pregunta de navidad antes de comer que es lo importante a ver navidad tiempo de perdonar yo ya les hice a quien le pedirías la cara de Mayra habla mucho a quien le pedirías perdón esta navidad Silvana tal vez a mis hijos si me he equivocado o no les he dado tiempo de calidad eso te reprocha siempre si y tu Mayrita no porque no hay perdonarías nada nadie no voy a pedir perdón yo a nadie porque voy a usar estas fechas para pedir perdón ya si puedo pedirlo en cualquier época del año si de verdad lo siento de corazón claro si ábralo no ves que estoy escuchando lo que dice puede ser a mi hijo por no darle dulces ya y porque dije que a la familia nadie le dé regalos de la ropa tiene un cuarto lleno porque quiero más juguete yo ay me hubieses dicho te regalo te vamos a regalar no 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 tranquila está bien está bien o sea no le pedirías perdón o sea perdón a nadie es que no estaría la fecha para pedir perdón creo que si le pido perdón a alguien tiene que nacerme y no creo que esta fecha sea la apropiada porque sentiría para mi misma que es hipocresía ya ok está bien es algo y a quien o sea quien tu crees que debería o sea tú a quien perdonar es decir a alguien que te haya hecho a muchos mire pero no esta fecha no me termina ni siquiera pero no esta fecha viste ya y tú ella es la verdadera es que ya son ya es la segunda parida pues ya salió dulzura de ella es verdad es verdad dicen que cada hijo te pone más buena entonces ya aparte de buena estás guapísima aparte de buena es que estás guapísima es buena porque ya pues se endulza y tú alguien que de repente te ha hecho algo y que tú dices yo tengo que perdonar o ellos me tienen que perdonar ah si ambas dos como decimos Amanda B yo creo que tendría que perdonar a muchos que han tratado de hacerme daño ya por tu voz chillona porque porque le molesta tu voz porque es chillona a veces hasta a mi me molesta no si porque pero me encanta es mi identificativo claro tú deberías también patentarlo claro imagínate si fuera tan normal como los otros algo diferente te debemos tener exacto tú no eras un huevo sin sal así es al contrario tú eres harta sal harta picante harta picante ¿le tienes miedo al amor de Silvana? sí sí desde que soy madre mucho más tú pienso en mis hijos también desde que soy mamá claro ahora exacto si tuviera que hacer un testamento ¿a quién le dejarían qué? ¿tú? material ajá a mis hijos todos tus hijos por igual ajá ok ¿y tú? solo tengo uno ya pues ¿para qué le dejarían a tu mami? no sé a alguien más o sea yo creo que a mi hijo porque mi hijo es todavía una persona que no se sabe defender una persona en defensa que necesita obviamente un apoyo para poder seguir creciendo entonces le dejaría todo ¿y tú Mariana? de hecho hasta mis órganos créeme que hasta mis órganos si yo me muero yo he dicho que yo quiero que donen mis órganos porque si yo pero para tus hijos ¿para qué? claro ¿para qué me los voy a llevar? ¿de qué me sirven? ¿y tú Mariela? ¿tú Mariela? ¿a quién le dejarías todo? a mis hijos pues de hecho ya está todo en nombre de ellos no ya hiciste un testamento no testamento pero ya todo está en nombre de ellos yo no tengo nada de mis hijos es todo que bueno es que eso tiene que ser así pero por supuesto eso no hay ni que pensarlo eso no hay ni que pensarlo chicas ¿a quién quisiera volver a abrazar esta Navidad? ¿qué pregunta Mariela? yo a Miguel indudablemente a Miguel a Miguel a Miguel yo quisiera abrazarlo besarlo amor y decirle te extraño me haces falta extraño tus llamadas en las mañanas extraño que me preguntes por mi esposo no sé tantas cosas lindas lo extraño que me motive porque él me impulsaba muchísimo yo lo sé ¿y tú nena? ya deja de comer oye que estamos en la parte espiritual es que para que no para que no me salgan lágrimas prefiero ir comiendo no a chaladura a mí o sea a veces me murieron mis tres abuelitos hasta ahora se me van muriendo mis tres abuelitos ¿y tú los querías mucho? alguno tuve más apego que a los otros dos ¿no? pero sí yo creo que siempre lo dije este sí siento que me faltó despedir ¿por qué? en los últimos tiempos antes de que falleciera una de mis abuelos yo estaba muy metida en calle 7 muy en mis eventos muy en todo y a veces había reuniones familiares a las que yo faltaba porque yo tenía trabajo ¿y querías abrazar quieres abrazarlos a ellos? claro por supuesto que sí ¿a cuál es especial? a Bogomil mi abuelito de parte de mamá porque él era yo era su nieta engreída de hecho el día que él falleció fue súper duro porque yo no había enterado que él había fallecido o sea que él le había dado un infarto y que él estaba en el hospital no me lo querían decir porque estaba en el reality entonces cuando me lo dijeron yo lo fui a visitar y mi abuelita me decía él solo te está esperando para despedirse y me fui y él fallecía no te creas fue muy fuerte fue muy chocante de verdad ya solté me perdoné porque en ese caso sí me tenía que perdonar porque sentía que que había faltado a la familia que no había estado ahí en las reuniones y todo y eso sí es una cosa que para mí significa mucho lo que diga la gente no me importa claro ¿qué tienen que agradecer este año? chicas yo sé que ha sido caótico pero tienen algo que agradecer Silvanita que tenemos vida que tenemos salud sabes que yo a veces pido mucho pero también me levanto oro y eso quiero decirlo últimamente siento que me ha faltado doblar rodillas entonces últimamente me estoy levantando doblo rodillas y le pido a Dios que me ayude y le agradezco por todo por todo lo bueno que ha depositado en mí y en mi familia qué bonito y sí sé que tienes ese corazón para eso está pasando por depresión posparto sí claro por supuesto ¿tú también le pasaste? no pero tenía miedo yo tenía miedo todo el tiempo yo le dije a David por favor mira al bebé mira al bebé perdón si yo ves que estoy de mal genio o algo pero no gracias a Dios no me pasó tenía mucho miedo como era mamá primeriza y también había pasado bueno lo que pasé en el embarazo que para mí es un secreto el escándalo del que viví mediático entonces ¿cuál fue? sí lo atacaban muchísimo en redes sociales por eso no presentó a su vida claro entonces ¿lo de Alejandra? sí entonces no quería yo no quería yo le decía a David todos los días por favor mírame en la noche por si acaso tú eres fuerte sí yo le decía a David eso fue terrible le dieron palo siempre me han dado y se metieron también con su bebé sí la verdad que sí la verdad que la gente me dice que soy fuerte yo no me considero que soy una mujer fuerte yo me considero que tengo a Dios en mi corazón la gente podrá decir lo que sea pero creo que Dios es el único que sabe lo que tienes dentro ¿no? y como decías tú ¿qué tenemos para agradecer? pues yo antes le pedí a Dios cualquier cosa ¿no? que me dé un buen trabajo que me dé salud desde hace mucho tiempo atrás yo lo único que hago todos los días que me levanto es agradecer por mi familia que está viva y por mi hijo es por la que le agradezco siento que no necesito pedirle en este momento nada a Dios sé que podemos pasar por situaciones económicas o lo que sea pero yo no le pido en este momento decidí no pedirle decidí que Dios me dé lo que me merezco y estoy esperando ¿y qué te mereces? lo que Dios me quiera dar ¿pero qué te quiere? ¿qué tú crees que mereces? es que no sé que me quiera dar cada día me da cada día me da por ejemplo cada día me da vida y eso es un milagro eso es un milagro mi hijo está conmigo es lo que yo más amo en este mundo entonces yo solo le agradezco ¿y un pito diario por favor? ¡no! ¿solo uno? ¡ay! pero si te encanta sale de uno y te metes en otro una en el colegio ¿qué cosa? una en la media televisiva diaria ¿qué una en la media? ¿cuántas tienes? una amiga después algunas pero está bien yo creo que cuando uno genera ¿por qué ella no me va a decir? claro cuando uno genera yo no tengo enemigas ellas se animistan conmigo que es diferente ¡ay Dios mío! cuando uno genera tratan de agarrarse de uno ya eso es todo así de siempre para sonar para salir en las páginas de Ferrandu para llamar la atención así que María yo te aplaudo estás en tu momento aprovechalo dice Silvana que tu programa es mejor que los hackers no en serio o sea no es hipocresía no vamos a poner a pelear con nadie yo tampoco pero a mí me gusta mucho agarrarte gracias me gusta mucho agarrarte hacemos un trabajo yo creo que y son virales yo creo que la fórmula la fórmula es que tenemos una mira como me mira Víctor yo solamente estoy diciendo yo creo que la fórmula es que tenemos una muy buena relación entre nosotros ajá y eso se nota y eso se transmite y en los hackers no tienen buena relación entre nosotros yo no lo sé pero lo que tú yo no sé nada el compañerismo se transmite yo solo sé de lo que consumo y muchas veces veo agarrarte muy bien Silvaneta ay qué le pedirías al niño Jesús en este año salud salud muy bien y tu reina salud también ya deja de comer no que desesperante Dios mío cuál fue el juguete que soñaste ya ya les pregunté tú nada tú querías subirte a los árboles y tú querías patir el mejor recuerdo con esto finalizamos y ya puedes comer Dios mío primera vez que tengo una invitada primera vez que tengo exacto primera vez que tengo una invitada que se come todo antes salud señores se comió el sándwich antes del recreo así fue claro por supuesto así por supuesto salud escuchen cuál es la pregunta ya estamos locas como la aguanta el mejor recuerdo de navidad de chiquitas yo no recuerdo nada tú tienes un bloqueo con tu infancia ¿por qué? porque no me quieres decir nada ni el cumpleaños ni el juguete ya te pregunté la vez pasada que nada no quieres hablar de tu infancia ¿tú crees? es que te lo estoy viendo y tú dejas de comer ya va a poner mientras ella responde ya va a poner el arroz ya a ver ¿por qué tienes un bloqueo? no sé tal vez porque no me acuerdo no sé en serio ya ok no te recuerdas nada ni el árbol ni el ni mira como beben nada ni los villancicos los villancicos pueden ser y amo los villancicos porque siempre mi mamá ponía 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 ese tipo de canciones entonces puede ser que eso ya pero ¿qué rechazas de esa parte de tu navidad de tu vida de chiquita? no, nada de hecho mi mamá ha sido increíble conmigo ya por ese lado no es mi mamá ha sido maravillosa pero el hecho de que tu papá no estuviera junto tal vez puede ser eso claro claro que hubieses querido bueno pero ahora Dios te lo da claro con Javier sí oye despierta así no bella y tú Reina ¿qué recuerdas de navidad? tu abuelita o sea todo sabes que siempre siempre en navidad obviamente está una fecha se pasa con la familia del papá y otra fecha con la familia de la mamá entonces pero lo más lindo de todo de toda la época navideña era por ejemplo con mi mamá nosotros hacíamos los propios años viejos ya cogíamos la ropa que mi papá no le servía este mi mamá la cosía no, la metíamos en papel periódico ya eso era muy lindo porque lo hacíamos con ella ajá y también era lindo por ejemplo bueno aparte que mi hermana todos los años en fin de año a ella se le dañaba la oreja y tenía que estar adentro con mi mamá encerrada por problemas del oído y yo con mi papá era ahí al pie del año viejo tirándole las camaretas tirándole la gasolina si te veo así si machoncísima eso 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 por un lado y por el otro el hecho de compartir no, era la familia de mi mamá era la familia de mi papá pero todos los años se celebraba la fecha se celebraba claro tú has sido una niña malcriada de tus papás ¿no? engreída yo era engreída de mi papá de mi mamá de tu abuelito de mi abuelito sí claro yo era la mayor es que soy la mayor de todas mis primas soy la mayor de parte de mamá entonces eso creo que pero siempre he sido la machona siempre he sido machona pero te ha dado seguridad puede ser que sí puede ser que sí siempre me creía en la mamá de los pollitos con mi prima siempre sí era como que la más molestosa la que la retaba y todo pero creo que esos bonitos recuerdos de la infancia son los que quiero que repita mi hijo aunque a pesar de que mi hijo está solito el hermano está lejos el hermano no está acá y mi familia él es el único por ahora es el único tú tuviste una pérdida este año León Paredes sí mi amiguito sí mi amigo la verdad es que como Miguel era súper padre sí era súper amigo mío la verdad sí me dolió bastante y me dolió más que la gente empezó a hablar mucho 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 de los errores que yo tal vez cometí en algún momento y yo decía ¿por qué asocian una cosa con la otra? pero entendí que la gente es así que uno simplemente tiene que seguir y dejar que la gente ¿y qué asociaron? que por ejemplo que si la gente hacía malos comentarios respecto a la pérdida de él decían ay pero tú también en algún momento hablaste de alguien entonces ¿qué hablas? cosas así pero siempre es lo que yo digo la gente pide empatía pero no te la da entonces por eso esa palabra para mí ni fun y fa o sea siento que es una palabra que es total hipocresía para la gente porque ellos quieren que uno haga algo pero ellos no lo pueden dar ¿y qué pasó con León? ¿por qué murió? bueno no te podría dar los detalles porque no los conozco lo único que sé es que él se iba a ir y no pudo ¿a dónde se iba a ir? se iba a ir del país pero no alcanzó a hacerlo entonces fue bastante creo que lo más feo y doloroso fue ver a los hijos obviamente sufrir la pérdida del papá o sea eso me chocó bastante porque a pesar de que yo no tenía tanto contacto con los nenes verlos el día del velorio fue muy feo fue muy feo fue no me imagino y no quisiera no quisiera poder faltarle a mi hijo al menos hasta que no sea totalmente dependiente ¿ustedes van a hacer algo por ver a la familia de León Paredes en tu caso y de Miguel Sedeño en esa navidad? mira se criticaron full a La Roca ¿por qué? La Roca porque decían que era figuretito pero La Roca fue la persona que hizo un grupo y mandó las cuentas de la hermana creo de Alex para que podríamos apoyar con algo el que estaba ahí cuando empezó cuando abrió acá el gimnasio en Durán entonces lo criticaron mucho a Eder pero yo sé que a pesar de la personalidad de Eder Eder es una persona que tiene un muy buen corazón muy bueno y él fue el que se encargó de todas esas cosas La Roca es maravillosa es súper dado yo me lo encuentro por qué lado se me acerca y tú Reina cae bien cae bien la Roca y tú Reina ¿tú vas a tener algún acercamiento con la familia de León? para el cumpleaños de la mamá nosotros le mandamos un regalito salieron a almorzar yo no pude ir pero le mandamos un romo de flores a la mamá de Miguel y bueno sí me has dado la idea para ver con Marlon por supuesto de visitar a la señora de hacer un acercamiento claro también a la hermana obviamente ¿tú quisieras tener superpoderes? me encantaría ¿para qué? pero no sé si sería posible ¿para qué? pero me encantaría para hacer cosas que tal vez no he podido o para retroceder el tiempo para sanar gente sí también para sanar a veces porque hasta para sanarme porque por más buena que trato de ser soy ser humano ¿no? y me equivoco muchas veces claro que sí no hay duda chicas ya para finalizar pero ¿ustedes creen que a la gente de farándula es imposible contarle un secreto porque no son personas confiables? eso es mentira te cuento uno y a ver qué pasa no yo sí creo que hay gente confiable está una loca yo lo cormí o sea yo Miguel te lo enseñó sí y el gordo pueden decir que era el machismoso el peor lo que sea pero él me enseñó a guardar secretos a ser una buena persona a ser amigos en la televisión no tengo muchos pero a los que tengo son reales y sinceros y tanto que cuando tengo mis notas y cuando tú te enteras mucho de alguien ya te sientes incómoda obvio porque si otra persona se entera y tú estás ahí van a pensar que tú fuiste la que contaste entonces a veces es mejor cuando escuchas mucho alejar claro es verdad y tú mira yo te puedo decir desde confiable desde yo yo soy una persona confiable pero no sé las personas que me han tocado yo soy un libro abierto yo siempre he dicho mi vida y creo que lo he comentado tanto en las redes como en cualquier entrevista que me han hecho creo que a mí me dicen mis amigas cercanas que es mi problema que no suelo ser prudente ni discreta con mi vida entonces yo sí la cuento sí lo cuento todo porque siento que el que no tiene nada que no debe nada no tiene nada que responder pero bueno pero tampoco está para mostrar tanto como se mostró claro por eso te digo el número de teléfono de tu marido que salió por todas partes de las placas pero es que eso ya no está en mí eso está en las demás vulneraron tu privacidad por supuesto que sí pero eso no está en mí está en las demás personas y yo doy lo que yo tengo y la gente va a dar lo que tiene adentro claro totalmente así es como lo sientes así es como lo sientes claro muy bien si eres confiable Mayrita sí ok y tú también Silvana por supuesto salud por eso salud gracias por estar acá y gracias también por confiar en que nos vamos a pasar bien como estamos pasando ya regresamos con más porque vienen los regalos regalos buen provecho chicas a comerse dicho este diciembre regala momentos llenos de sabor con McCormick descubre el arte de sazonar tus celebraciones con las deliciosas esencias y condimentos de temporada sazona pavo por ejemplo el mejor regalo es el sabor y en cada bocado encontrarás la magia de McCormick celebra la magia de la temporada con Watson este año regala momentos especiales con nuestros innovadores productos que transformarán la experiencia en tu cocina da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros productos de alta calidad y tecnología además eficiencia en este año haz que tus celebraciones sean inolvidables con Watson si café gold presenta moca chino para navidad únete a este movimiento preparando un moca chino en tus cenas o reuniones con si café gold sub una foto en tus redes con el hashtag moca chino para navidad y estás participando por un año gratis de producto en internet de imagen arroba si café punto ec llegó la navidad a farmacias medicity haz tus compras de todo lo que necesites y más a través de nuestros canales digitales y recibe increíbles beneficios en la época más linda del año aprovecha descuentos en productos de cuidado de la piel cuidado infantil dermocosmética minimarket y mucho más en medicity.com punto ec llama al 1-863-3424 o escríbenos al 098-360-5347 así de fácil y rápido la magia de la navidad en medicity es mejor uno por favor que comencemos a grabar eso vete y sobrecampana una asómate a la ventana pera salmigo en la cuna belén campanas de belén que los ángeles de la clave que el nuevo era me traje belén campanas de belén que los ángeles tocan que vuelvas me traje me encanta me encanta vamos a la segunda parte recogido tu rebaño a donde vas vas solcito voy a no me para bola no me para bola de belén que son manteca y vino belén campanas de belén que los ángeles tocan que vuelvas me traje belén campanas de belén que los ángeles tocan que vuelvas tu rebaño yo di yo yo di yo 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 que divino ese papá noel que divino 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 amo a tu papá noel hola mi pequeña como te aporta te presento ella es Sinky ay mire mire esta papá noel aquí hola que esperan para darle un abrazo a Santa un abrazo un abrazo a Sinky también claro un abrazo a Santa a ver dame un abrazo dame un abrazo y a ella y a ella mira a ella oye allá a ti allá acá acá a Winky tiki tiki hola diles hola hola me gustaría se queda allí te está quitando el puesto mi amor mi amor mi amor vengo ¿quieres que el papá noel le traiga el regalito? sí ¿verdad? viniste para eso papá noel claro que sí me te queda me puede sentar por favor ven me encanta sentarme la pierna de papá noel pati ve 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 no ese no es primer hambre wow regalos pequeña hemos venido con regalos para todos por favor quiero que reporte los regalos para todos los niños pero por supuesto mi pequeña ay me encanta me encanta que reporte regalos que tenemos acá porque papá noel primero que llave mira este gran dual rosé ¿tú puedes abrirlo? pero por supuesto pequeña a ver vamos a ver si lo puedes abrir gran dual rosé a ver vamos vamos estamos listos ay 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 en sus marcas listos ya estaba abierto ya estaba abierto pequeña a mí me gusta cuando sea truck salud a ver otro 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 todavía no tomes Mayra no seas borracha enseguida la mani iba a chupar qué horror a ver por allá pásale a Silvan no y la pete también obviamente vamos a ver papá tú has sabido servir ¿no? pequeña me gustas y su comercial y yo también ay oye sabes que ay 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 dios mío yo te doy ven pequeño ¿estás listo? usted yo pensé que Lucas era relajoso hasta que llegó Matías Matías me ha puesto todo patas arriba tiene tres años está todo Silvana mira ya le ganó ¿tú quieres chupar? no ¿por qué? déjala déjala que chupe ya mismo dice deja que me saque el traje deja que el santo se vaya chupa ñaño ya estoy siempre enamorada de papá Noel señores ¿qué me quieres decir? ¿estás lista para chupar? esto todas ellas todas ellas todas ellas han chupado bastante mira mira cómo se han producido María Loviteri mira Silvana se enliga ese chiste señores salud con Grandubal el brindis de las grandes y felices ocasiones estamos acá en Bienvenida a la Navidad y qué bueno que este ambiente festivo sea con niños y con papá Noel amor ¿estás listo para los regalos ya? claro que sí te doy acá perfecto muchas gracias muy bien ahí está qué rico está deliciosa Matías Matías antes de entregarte este regalo quiero saber algo cómo te has portado este año bien dígale bien 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 lo está dudando mi pequeño bien sincero ¿se ha portado como el papá o no? no mejor se ha portado muy bien toma mi amor venga wow yo también pude entregarlo oh que sí mi amor es un regalo también es para Matías wow vaya 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 Matías trae este regalo este yo lo hice antes de venir para acá me encanta Lucas mírala con la cara que te mira Lucas mira con la cara que te mira Lucas yo quiero mira con la cara que te mira Lucas mira Tiki yo te hice uno increíble Lucas ese es para que tú le regalas es cierto que sí lo vemos a Luquis en las fiestas siempre lo vemos a Luquis en las fiestas es verdad y él se porta increíble no te esperas para dar un abrazo ay que lindo oye esta es la verdadera navidad esta es la verdadera navidad yo también te tengo un regalo pero a mí me puedes dar un besito no no le des papá Noel yo no puedo dar un piquito como no no mamá Noel no me lo perdí pero si ya sabes tu mamá Noel no me lo perdí estoy toda de roja ok ahí ¿esa para quién es? eso es para una piquita chiquita 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 ay Javier gracias yo le entrego ya sí ay que bello tú no te puedes mover de la gordura por no este hombre ya se quedó aquí salado me encanta estar me está calientito y este es de parte mía para ella ay ay que lindo amo amo gracias por venir que divino me encanta que estén acá me encanta la navidad más regalos venga 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 ¿para quién? ¿para quién? ok no puedes a ver puedes decirlo nada más te aviso yo ya escuché tranquila ay que rato ay Dios mío antes de eso ya chupa ya chupa a ti te encanta ese motivo esta es avispadísima hoy dice que tuve gente avispada conmigo Dios mío Dios mío Santa ¿qué pasó Tinky? ¿te puedo decir algo? claro que sí mi pequeña lo que pasa es que hay regalos para más pero tienes que preguntar qué tal se han portado porque tienen caras de bandida a ver pregunta oye a ver a ver Santa pregúntale a ver mis pequeñas cómo se han portado este año y quiero que me digan la verdad primero Mayra a ver primero Mayra cuéntame cómo te has portado este año del 1 al 10 Mayrita siendo 10 muy bueno hablamos de con David o con la gente con David con David 10 y con la gente 3 y con Mayen Cicero y Mariana y con Fiorella Bruna y con Fiorella Bruna y con Connie dale Silvana estaba calladita Silvana pero está bien porque está en un programa de Fernando y Hermana peli de tu madre exacto si eres el más mala todavía pregúntale a Silvana mi pequeña Silvana con esta carita cómo me he portado papá Noel te digo la verdad sí muy mal es más creo que estás en la lista negra peca bravo está en la lista negra tuya sí totalmente de verdad ahora sí vamos a cantar papá Noel llegó a la ciudad pero espérate perdón perdón ya merecen regalo o no sabes que pasa es que estoy seguro que en el fondo de sus corazones son muy buenas así que sí se merecen pero viene en el fondo papá Noel viene en el fondo viene en el fondo ella es profunda a ver papá Noel a ella le dicen la veneno la veneno oye tú estás en todo el chisme me encanta vamos es que a veces en la fábrica yo me pongo a ver esos programas que se llaman de parámbro ay te gustan ella como mamá no es un terreno oye pero te gustan más los hackers o abárrate o no digamos de boca en boca le gustaba más de boca en boca le gustaba más es verdad oh que lindina que lindina que lindina que lindina que lindina oiga oiga pequeña pero usted sí es tremenda pequeña viniendo de la cabeza una lencería y me la va a quitar si te creo pequeña déjame ponerte ahí gracias reina chicos gracias gracias por venir gracias por disfrutar chao que 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 no pero dime lo más alto que no entiendo sube el volumen ay bueno pues ahí está a ver matías que por favor todos estos regalos y todos los adornos son de gracias chicos gracias a todos los oficiantes gracias obviamente a malcormy gracias también a miraflores gracias a bambú gracias a pica disfruta la vida y obviamente también a gran duval que siempre nos hace disfrutar porque es el brindiles de las grandes y felices ocasiones y para fin que que me quieres decir que también gracias a y si quieren una casa divina piensen porque yo creo que es tu amante esta amante esta niña por favor vamos a beber pequeña por favor bebe en este momento no digamos mal gracias bueno si quieren una casa para la familia con seguridad en una zona de plusvalía espectacular piensa que ambienza salud por ambienza también gracias por estar con todos nosotros y para finalizar vamos a cantar oh you better watch out en español ¿qué? disculpa ¿qué estás hablando? tú te llamas santa tú te llamas santa yo por eso en inglés como parece nórdico tú si viniste del polo norte se ha puesto ojos postizos si lo ves a ver vamos en su marca chicas cantemos todas pero mira como beben perfecto me encanta para que pueda beber tranquila no te la sabes pete oye yo un trago y ya me ya me cogió pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben los cabellos son de oro y el peinero de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben volver a Dios nació vaya sinvenido ella la chica que bebe vaya Luque vaya ay que bella gracias chicos bienvenida la navidad ya saben que durante todo este tiempo nosotros celebramos a la época más linda del año con este programa que ha tenido a madres que realmente han pasado por cosas un poquito complicadas durante el año pero así todo tiene la resiliencia de salir adelante y decir gracias Dios por todo lo que nos ha permitido vivir gracias un beso y gracias a todos ustedes a todos los oficiantes y a las chicas y a papá Noel y a pete que siempre estamos nosotros eso bienvenida la nariz rojado con tomate y humillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo sol triste se quedó pero navidad llegó Santa Claus vacuó ¿quién canta budito? y a robo con tomate limpio por su singular feliz girando del primero fuego con sensación y desde aquel momento toda burla se acabó bienvenida a la navidad con el auspicio de Pica Miraflores Ecuador Si Café Gold el café como te gusta navidad ambienza de la casa dama y chocolate McCormick Ecuador Gran Duval el brindis de las grandes y felices ocasiones Farmacias Medicity te lo lleva Tips Bamboo vive la esencia de la navidad y porque cocinar es simple con Watson ¡Suscríbete al canal!